Un mundo nace de nuevo cuando dos amantes besos se dan Un beso para una guerra y cualquier batalla que emprendas librar El primer beso que te he dado ha sido cuando te he mirado Porque los besos que reparte el alma no se pueden parar El beso es un idioma universal donde te rindes tú sin palabras que hablar Preludio del amor y de la vida Sanador de las heridas, de los corazones rotos Un beso es la sonrisa del alma que no avisa ¡Ay! ¿Quién inventó el beso de mí? ¡Este loco! Te besaré mientras que me lo permitas tú Al sagotar mi sangre mis besos son tuyos si los quieres tú Y bésame con lentitud Tú bésame por mi salud Que por tu beso regalo el futuro Tus besos que hacen temblar cada oscuro Que se va en mi cama que está perfumada con los besos tuyos Un beso pudo con mi existencia, con mi adolescencia y mi madurez Un beso con besos es de otro universo Dame corriendo promeso Que si no me muero una y otra vez